Estamos ubicados en el Polideportivo en San Isidro de El General. Acá se está desarrollando un proyecto bastante particular por parte de la Comisión de Ambiente del Club de Leones de San Isidro de El General. Esta iniciativa pretende sembrar una serie de plantas en algunos sectores acá de este punto y también trabajar muchísimo el tema de la polinización. ¿En qué consiste la iniciativa? En esta nota le explicamos. La Comisión de Ambiente del Club de Leones de San Isidro de El General está trabajando en un proyecto con el fin de crear un santuario de las abejas y otros polinizadores en el Polideportivo. Para comenzar sembraron árboles en un sector al ingreso a esta área recreativa. Es un santuario para las abejas y otros polinizadores para protección, creando un hábitat para que ellas se instalen aquí, se apoderen de este lugar. Le estamos sembrando las plantas que necesitan para su alimentación. Vamos a colgarles unas casitas para que hagan su colmena y que esto sirva para educar a la población en el tema de polinización. Como parte de la iniciativa se colocarán unas 10 casitas como esta, con el fin de colocar semillas y hasta frutas para que haya más insectos. Es un diseño, puede ser cualquier diseño, se pueden utilizar diversidad de materiales, pero este fue como un prototipo para que colocar acá, se colocaron como diferentes materiales, troncos, otros materiales reciclables que se encontraron por ahí, por eso mismo explota un poco la creatividad, esto se puede hacer en familia. Y se le colocarán diferentes materiales, frutas, semillas, cosas secas, que después puedan servir para refugio de insectos, entre algunos insectos pueden ser desde abejas hasta larvas de escarabajos, barrenadores por ejemplo, xilófagos que se alimentan de madera, entre otros, pueden ser hormigas también, pero la idea precisamente es que sí, con un poco de estética, que la gente ponga su mirada hacia la naturaleza nuevamente. El proyecto contempla una siembra de 700 plantas, la mayoría de estas estarán aquí. Los pilares de lo que es Club de Leones es uno de los aspectos que se da de la parte del ambiente, entonces enrumbados en ese aspecto es que tomamos la iniciativa de realizar este proyecto, además de que fue un proyecto que realizaron unas compañeras en un seminario que hicieron, y este fue el proyecto que ellos presentaron. Entonces ya que estaba en el papel se decidió llevarlo a la práctica y en convenio con la municipalidad que tenían este espacio aquí disponible, entonces hacerlo acá en la muni, es un proyecto donde se ha invertido el tiempo, las matas de la compañera Jaela y un vivero y los compañeros de aproximadamente 700 matas, y se están sembrando aquí la mayoría y otras se van a regalar. La propuesta cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Contentos nosotros con el apoyo que nos ha dado Club de Leones, no solo en esta oportunidad sino en otras, hemos coordinado con ellos varias actividades a nivel general del cantón y en otros momentos, ellos nos han ayudado mucho, y ahora de ahí escogimos este lugar aquí como una iniciativa de parte de ellos para cumplir con objetivos que ellos tienen dentro de sus proyectos, y contentos aquí, y nosotros en la Municipalidad y el Club de Leones dándonos el apoyo. Además se colocarán rótulos que brinden información de lo que se trata. Vamos a colocar un rótulo, en eso estábamos planeando el sitio, donde lo poníamos y cuándo, ¿verdad? Entonces un rótulo para que la gente sepa por qué es que estamos haciendo esto. ¿Para cuánto se espera que esté listo todo esto? El 5 de junio, por ser el Día Internacional del Ambiente, precisamente creímos oportuno hacer la inauguración del proyecto, y como es sábado también pues queda muy bien. Proponer la siembra de árboles, la protección del ambiente y la polinización es lo que se busca con el proyecto. El próximo 5 de junio se espera ya realizar la inauguración propiamente de este proyecto tan bonito que se está gestando acá en el Polideportivo General Ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!